Queremos salir a la calle a preguntarle al Valdiviano, a la gente que está aquí muy cerca nuestro, de nuestro estudio, para saber si saben que Valdivia está de aniversario como nueva región. ¿Y cuántos años cumple? También. Eso usted lo va a saber ahora, a continuación. Sí. ¿Cuándo está de aniversario? Ah, no tengo. ¿Será este mes? ¿Cuántos años cumple? Cuatro, creo. ¿Y qué es lo que ha notado usted en este cambio? Cambio. No mucho. Lento va la cosa. Sí, ¿verdad? Sí. No es como en las ciudades de Europa, de otra parte. Sí. Le falta mucho a Valdivia. Tres, cuatro. Sí, cuatro años, sí. ¿Cuatro años? Sí, felizmente ya que estamos un tanto liberados, cierto, de la capital. Aunque aparentemente no se ha notado mucho según lo que uno puede, que uno siente por lo que la ciudadanía dice, ¿no? Porque la verdad que no había los logros que se esperaban, digamos. No, no tenía ni idea. ¿Señora usted? Sí, yo sabía que estaba de aniversario. ¿Sabía? Sí. ¿Sí? ¿Cuántos años cumple? Ay, cumple cuatrocientos. ¿Como nueve regiones? Ah, ¿como nueve regiones? Ay, sí que no sé cuántos. ¿Usted sabe? Unos cuatro años, menos no. ¿Como región de los Ríos? Sí. No, no, pero deben ser como unos cuatro o cinco, creo yo. Ok. Sí, como eso. Ok. No tenía ni idea de cuándo estaba de aniversario. ¿Como nueve regiones? ¿De cuándo? ¿Sabe usted cuántos años cumple como nueva región? No. No tengo ni idea. Yo menos, porque no soy de aquí. Ah, no es de aquí. No es de aquí, no soy de aquí. ¿Y menos tampoco sabe cuántos años cumple? Menos, pues. Pero ahora me voy a informar. Ya. Ya, muchas gracias. Muy amable. Tampoco. Tampoco. Ya, pero usted es de Valdivia. Toda la vida, 81 años ya. Ya. Ok. Señora, una consulta. ¿Sabe usted que Valdivia está de cumpleaños como nueva región? Yo creo que sí. ¿Sabía? No, no sabía. ¿Y sabe cuántos años cumple como nueva región? No, no sabría decir. Un poco. Bueno, esa fue la opinión de los valdivianos y valdivianas. Muchos no saben que este 2 de octubre Valdivia cumple seis años como nueva región. Ese ha sido el contacto. Adelante ya ustedes en estudio. Y queremos, queremos, queremos otra capital. ¡Gracias!